Un poquito del nuevo disco que trae, platícanos sobre qué es el estilo de música. Fíjate que me encanta mi nuevo disco porque tiene mariachi, pero también tiene cumbia y merengue, así que tiene los tres ritmos que más me mueven a mí, porque bueno, soy latina, de clima muy caliente allá en Costa Rica, y por otro lado México, que es mi segunda patria, entonces tiene todos esos ritmos, esos sabores, esos sonidos que me encantan. Sabemos que estamos haciendo ahorita una nueva telenovela, platícanos un poquito de ella. Aventuras en el tiempo es una novela de niños, como la última que hice que se llamó Serafín, y tiene muchos efectos especiales, va a ser del túnel del tiempo. Platícame un poquito de tu hermoso hijo. Mi hijo Julián está inmenso, tiene cinco años y medio, y bueno, estoy enamorada de él, es mi alegría, mi motor, es todo para mí Julián, de verdad que enriqueció mi vida en todos los sentidos, porque para empezar sabes que yo vivía en México sola, entonces siempre llegaba a mi casa y estaba tan sola, decía, ay Dios mío, no tengo a nadie, y ahora sé que él me está esperando, nos tenemos el uno al otro y eso es maravilloso. ¿Y qué dice? ¿Coqueto salió coqueto? Coqueto, igual al papá, no tienes idea cómo, ve a las muchachas en la tele y las agarra besos, y le gustan las muchachas grandes, no las chiquitas, ¿eh? Terrible, terrible. Sabemos que hay alguien ahí que te está robando el corazoncito en estos momentos, platícame un poquito de él. Tengo un novio con el que tengo ya como dos años, es una persona muy linda, es más joven que yo, pero nos llevamos muy bien, no nos ha separado en nada la edad. Sabemos que eres la madrina de nuestro programa, Los Ángeles en Vivo, ¿qué significa para ti ser madrina de un programa tan querido por tanta gente? Contenta y lo que más gusta me da, tanto tiempo que se ha mantenido en el gusto del público, es un programa muy querido y bueno, qué suerte haber estado con ustedes, gracias por hacerme su madrina. ¿Nos cantarías un pedacito de una canción? ¿La que eres romántica o alegre? La que tú gustes, la que más te encanta. Ay Dios mío, pues a ver, ¿cuál es canto de amor y contra ellos? Sí, sí, duro. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Reportando para Los Ángeles en Vivo, Eliana Romero.